Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Danza y danza y ruña, danza y danza y ruña, que es tu baile nativo, que es tu baile nativo, de mi lindo Ecuador, abriendo todo el ponchito, amarrando el zaparrito, que tiene todo color. Baúl de los recuerdos. Baúl de los recuerdos.